de la pasta. ¿Quién inventó la pasta y su origen? Los inventores de la pasta fueron los chinos sobre el año 1000 antes de Cristo. En esta época histórica la pasta preparaban con harina de arroz y harina de habas. Esta es la teoría más aceptada sobre el origen de la pasta, pero fue Marco Polo en el siglo XIII junto a sus tíos Nicolás Polo y Mafeo Polo que al regresar de una expedición de China del año 1271 introdujo la pasta en Italia donde tuvo gran éxito rápidamente. ¿Cuánto fue el éxito que tuvieron estos personajes al introducirla? El escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio en su obra de Cameron en el año 1353 escribe en una región llamada Bengodi y una montaña de queso parmesano hallado en la que los hombres trabajan haciendo espaguetis y ravioles y comiéndoselos con salsa de capón. A pesar de la capa de que la pasta fue inventada por los chinos, los italianos han capitalizado el invento, pero según la organización internacional de la pasta existen además otras teorías al respecto, no se descarta que su procedencia sea el resultado de una mediación medieval grave relacionada con la ruta de la seda o por contacto con pueblos que conocieron la pasta china. La historia más reconocida de la pasta es la que se adjudica al descubrimiento de Marco Polo en el siglo XIII, cual la introdujo en Italia. Pues aparentemente eso es lo que se dice amigos, pero pues ya veremos a ver ustedes qué opinan. Que verdaderamente el origen es incierto, pues al comer pasta podemos estar seguros de que consumimos un alimento que nos vincula con nuestros ancestros, pues su creación se remonta a la antigüedad y nos conecta con una historia multicultural. Curiosamente el platillo más representativo de la gastronomía italiana tiene su origen más bien y confuso y si quisiéramos esclarecerlo debemos recordar ingredientes que conformen la esencia de la pasta. Este alimento tan popular en la actualidad está compuesto por una masa de harina hecha de trigo según la receta italiana o cualquier otro grano, semilla y agua y en ocasiones huevo, tres ingredientes que han existido desde hace siglos en diversas regiones del planeta. Entonces, ¿quién la inventó? Según algunos arqueólogos consideran que fue introducida en Italia en el siglo XIII por el mercader y viajero veneciano Marco Polo, quien regresó de uno de sus viajes de China, llevó el invento culinario a esa región donde siglos más tarde se vio enriquecida por las hierbas ingredientes y aromas mediterráneos. Es uno de los capítulos del libro de las maravillas del mundo donde Marco Polo habla acerca de la pasta en China, preparada no sólo con harina de trigo sino con una planta que se producía en una especie de harina. Este compuesto de harina y agua que luego era hervido, figuraba en platillos chinos que incluían un descrito como la gana, semejante a la lasaña, pero debido a que el manuscrito original de Marco Polo ya no existe, sólo se tiene una reconstrucción, aunado al hecho de que la pasta ya se volvía popular en algunos sitios de Italia durante el siglo XIII. A los expertos concluyen que este alimento llegó a la península itálica mucho antes. Bueno, pues es interesante, por ejemplo, conocer cómo se hizo la pasta en la antigüedad. A lo largo de la historia los alimentos elaborados con harinas de trigo han sido conocidos por numerosas culturas rurales que daban el extracto de almidón harinoso de los cereales, forma de cinta, tubo, lazo, concha, manera de conservar la harina amasada y ahorrar trabajo a las amas de casa, que podían echar mano de la masa preparada y añadirla al agua hirviendo para consumirla rápidamente. Se sabía que el gluten impide que la masa se visualva al hervir. Durante mucho tiempo la pasta se hizo a mano. Su arrollamiento y cortado era el trabajo más pesado desempeñado por las mujeres. A ello debían el aspecto rojizo y fornido tanto se asombraba a los turistas de finales del siglo XIX. El producto como hoy lo conocemos comenzó a elaborarse de forma industrial a finales del siglo XVIII en toscas prensas o tornos de la madera de las que salían las largas e interminables tiras de masa que se colgaban al sol para su secado. La pasta empezó a producirse a gran escala en Nápoles, ya en el siglo XIX, con ayuda de prensas de madera, hacia 1830. Los napolitanos idearon una arteza mecánica para el amasado. Sin embargo, la primera fábrica de espaguetis data del año de 1795 y se estableció en París, Francia, siendo tal la acogida por parte del pueblo que pronto se extendió a su elaboración a ciudades como Lyon y otras muchas. En España, a finales del siglo XIX, la primera ciudad en fabricar fideos y pasta fue Barcelona, la Casa Valls Hermanos. Sin embargo, hay noticia de que los fideos, la pasta y algo muy parecido eran populares en tiempos deservantes. La popularidad de la pasta es hoy de tal envergadura en el mundo que solo en Italia existen más de 4.000 fábricas que lanzan al mercado más de un millón de toneladas al año. Su capacidad industrial es tal que sería posible alimentar a media humanidad con este producto, de que afortunadamente conservamos las viejas recetas. Aún hoy, si el turista se sale de los circuitos habituales y visita las pequeñas localidades del sur de Italia, era algo que parecen redes y sedales extendidos en la playa, y aún así, si se acerca a uno, puede comprobar que son largas tiras de espagueti secándose al sol y que éste ha sido la historia de la pasta resumida. 1. Etimología sobre la pasta. La terminología de la pasta es variada. El término fideo procede del latín fides, cuerda del ira. Por su forma claro, otros dan el término origen árabe, fat, crecer, aumentar, cosa que hace la pasta en agua hirviendo. Pero no hay que olvidar que los chinos lo llaman feng spaghetti, palabra italiana que significa cordoncillos. Dígase también que la asociación gastronómica más importante del siglo XVIII se produjo en Nápoles mediados de ese siglo el encuentro del tomate con la pasta. Amistad culinaria eficaz de la que nos alegramos todos. Vaya que sí, sí es delicioso. Ustedes me supongo que han probado diferentes tipos de pasta, ¿no? ¿Ustedes recuerdan algunos tipos? Pues aquí se los tenemos. Por ejemplo, los canelones o caneletti, espagueti, fideos, gnocchi o gnocchi, lasaña, macarrones o maccheroni, pastina y ravioli. Verdaderamente, pues como ya mencionamos, quien se cree que trajo la pasta de Europa fue Marco Polo. La leyenda más famosa sobre la introducción de la pasta en Europa, en la que cuentan, fue que Marco Polo fue el que trajo desde China en el siglo XIII procedente de las Cortes Chinas, donde sirvió a las órdenes del gran Khan Kubilay en 1271. ¿Quién inventó los tallarines rojos? El registro escrito más antiguo de los fideos se encuentra en un libro que data del periodo de Han del Este, del 25 al 220 en China. Los fideos están a menudo hechos de masa. De trigo se convierten en un elemento básico para la gente de la dinastía Han, en el 206 a.C. al 220 d.C. listo. ¿Cómo está hecha la pasta? ¿Ustedes lo saben? Coméntanos en la cajita y a ver si estamos de acuerdo con lo que te vamos a comentar. Bueno, la pasta es un conjunto de alimentos preparados con una masa, cuyo ingrediente básico es la semola, mezclada con agua y a la cual se le puede añadir sal, huevo u otros ingredientes, conformando un producto que generalmente se cuece en agua hirviendo. Es bueno, ¿dónde se originan los fideos? Muchas personas creen que el origen de los fideos es italiano, pero existen varios indicios que indican que aparecieron por primera vez en China desde aproximadamente mil años atrás ya se preparaban fideos. Otras teorías hablan de un origen múltiple de la pasta, es decir, en diferentes lugares y momentos históricos. La evidencia más antigua data del año 4000 a.C. en China, aunque también los árabes y los griegos, desarrollaron productos similares. ¿Estos últimos ya se consumían un alimento semejante a la pasta? Bueno, este platillo era elaborado con harina de cebada y agua, masa que después de que dejaban secar al sol. También en la antigua Roma hay evidencias de guisos de pasta que datan del siglo III a.C. Cicerón, el emperador romano, era un apasionado lagán, es decir, largas y anchas laminas de pasta de harina de trigo. Asimismo, en esa época, los romanos crearon la tecnología para elaborar las pastas, máquinas, instrumentos y utensilios con los que se hacía la pasta o la lasaña. Ya en América, en el siglo XVIII, la pasta obtuvo una buena aceptación en España. El reino de Nápoles, que en aquella época formó parte del virreinato español, fue el responsable de introducir este alimento a la región de Ibérica. Los españoles fueron también los primeros en dar a conocer la pasta en el continente americano. Es posible que su popularidad haya crecido en Estados Unidos debido a Thomas Jefferson, quien de regreso de una larga estancia en París, en 1748 o 1789, llegó con dos grandes cajas de repletas del producto. ¡Wow! Pues sí que es interesante. Bueno, pues originalmente la pasta se comía con las manos y no se le agregaba ningún tipo de salsa. Sin embargo, cuando a comienzos del siglo XIX, este platillo triunfó en las mesas de la sociedad italiana, se le adicionaron salsas, lo que originó la aparición de otros utensilios en la mesa de la clase. En clase alta, el tenedor al inicio sólo se usaba para impresionar a los invitados, aunque se volvió imprescindible cuando se generó o se realizó el consumo del binomio perfecto, es decir, la pasta con salsa de jitomate. Fue entonces cuando el tenedor sufrió un cambio, se le agregaron dos dientes más para dar un total de cuatro y poder enrollar la pasta con mayor facilidad. ¿Qué tal amigos? ¿Ustedes sabían esa historia o esa parte de la historia? Otra parte es ¿qué nos da la pasta? No podemos olvidar que en una porción generosa de pasta de 100 gramos, también encontramos unos 5 gramos de fibra y micronutrientes para el organismo, que son muy importantes, entre lo que destacan minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, fósforo y selenio. La vitamina del complejo B que favorece el metabolismo de hidratos. ¿Qué beneficios nos trae la pasta? ¿Ustedes lo saben? Su alto valor energético o hacen un alimento idóneo para personas que realizan una alta actividad física. Además, los hidratos son de absorción lenta, por lo que la energía se libera poco a poco. Asimismo, el contenido en fibra de la pasta ayuda a regular el tránsito intestinal y combate problemas de estreñimiento. ¿Puede ser mala la pasta para el consumo humano? Pues veamos. De acuerdo con las investigaciones del Austrian Society, comer pasta en exceso puede desencadenar una alergia severa cuyas consecuencias son intolerancia a este alimento, reacciones tóxicas, intoxicación y deficiencias en enzimáticas. ¿Cuántas veces a la semana se puede comer pasta? En cuanto a la cantidad semanal, las guías oficiales aconsejan que no superemos el consumo de pasta 3-4 veces por semana. Si bien el vicepresidente de Codicunova aclara que se puede consumir sin miedo siempre que no se desplace a otros alimentos como las legumbres. ¿Qué pasa para comer pasta todos los días? Según un estudio, los participantes que comieron pasta de manera regular, combinada con productos altos en fibra, tenían menos grasa corporal que los que presidían de este producto. Además, consumir pasta integral de manera regular puede reducir el riesgo de enfermedades coronarias y cáncer de colon. ¡Wow! ¡Qué información tan impresionante! ¿Ustedes qué opinan? Bueno amigos, ya como últimos datos, algunos nombres, por ejemplo, que se utiliza la pasta es espagueti, macarrones, fideos, lasaña, linguini, fusilti, noquis, tallarines, canelones, farsalli. ¿Y qué creen? ¿Cuáles son los países con mayor consumo de pasta? ¿Lo adivinan? ¿No? Bueno, pues en primer lugar está Italia, en segundo lugar es Venezuela, en tercer lugar está Túnez, en cuarto lugar está Grecia y en quinto lugar está Suiza. Espero que la información que te estamos compartiendo sea de tu agrado. En caso de que te guste, por favor, te hacemos una solicitud de que lo compartas con tus amigos para que se enteren y también pues que les des un like y ojalá que nos hagas muchos comentarios, que nos gustaría responder a todos tus cuestionamientos, preguntas y sugerencias. Bueno, te recordamos, este es tu canal Salvengo en YouTube, también nos encontramos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Que tengas un gran día y esperemos que las imágenes te hayan abierto el apetito, porque ya viste que es muy nutritivo y es bueno probar esta delicia. Que tengas una gran tarde. Hasta pronto y gracias.